Bienvenido, David. Esta es tu casa. El pasado 11 de mayo nos dejó el gran Antonio Mercero. El director de cine y televisión se ha siempre recordado por su trabajo al frente de series tan míticas como Verano Azul o Farmacia de Guardia. Pero más allá, ninguno de nosotros, después de ver su mediometraje en la cabina, pudimos volver a usar una sin sentir la angustia que sintió el personaje de José Luis López Vázquez. Mercero fue capaz de meter al franquismo en una cabina roja, ideando un guión adelantado a su tiempo y a la censura. La cabina le hizo ganar no solo un Emmy, el Premio de la Crítica Internacional de Monte Carlo o el Premio Marconi en Milán, sino que ganó el respeto de toda una industria cinematográfica. Un mediometraje rodado en nuestra ciudad en 1972, pero de tremenda actualidad y que bien merece ser recordada. Una historia kafkiana con trazos de surrealismo y tono pesimista que aborda la incomunicación, la alineación y la desesperación del ciudadano ante la indiferencia de los demás. Madrid. Este ayuntamiento llega una vez más tarde para conmemorar o agradecer a todas esas personas que contribuyeron y siguen contribuyendo a hacer esta ciudad un referente cultural. Afortunadamente, esta vez estaba ahí David Linares para recordarnos a todos nosotros cómo Mercero grabó en esta ciudad el referente cinematográfico que es esta cinta. Y con devoción, admiración y respeto, David lanzó su propuesta en las redes, colocar una cabina roja para el gran director, una cabina para Mercero. En apenas unos días ya había conseguido 3.000 firmas, apoyo no solo de referentes de nuestra cultura, sino también el apoyo de entidades como Telefónica o la Academia del Cine para hacer este homenaje. Homenaje a un gran cineasta, homenaje que nos tiene que hacer recordar que Madrid es un gran plató, una ciudad con escenarios icónicos para la historia de nuestro cine, algo que desde luego no estamos sabiendo aprovechar ni a nivel cultural ni a nivel turístico. Gracias, David, no solo por la maravillosa propuesta que lanzaste, sino por recordarnos también lo que es la participación ciudadana, lo que significa la sociedad civil unida en torno a una propuesta y por recordar que la cultura está por encima de partidos e ideología.